El escándalo por la denuncia de un presunto pago de un millón de dólares a la Corte Constitucional por un fallo en favor de cervecería nacional, obligó al organismo a echarse para atrás en su resolución. En sesión extraordinaria, unánimemente sus nueve magistrados tomaron la decisión. Hemos procedido a dejar sin efecto todo lo actuado a partir del comienzo del proceso. ¿Qué quiere decir esto? Todo ha quedado suspendido. El fallo no estaba ejecutoriado por no haber sido notificado. Ese fue el argumento legal para suspenderlo. El proceso será devuelto a los jueces que seguían el caso en Guayaquil, quienes deberán decidir si la cervecería debe o no pagar los 93 millones de dólares exigidos por los ex trabajadores por utilidades. Fue una sesión acalorada en la que se emocionó la destitución del secretario de la Corte, Arturo Larrea, pues se involucra a su hermano de haber recibido el dinero. Debe ser separado del cargo, pues la imagen de este organismo del Estado se encuentra cuestionada. Pero la salida del secretario se dejó pendiente para otra sesión. Los magistrados aseguran que detrás de las denuncias del presunto pago hubo intereses políticos. Que hay un manejo político de por medio. Un show mediático que se pretende empañar. Por eso el denunciante, el asambleísta Galo Lara, será enjuiciado. Al infame denunciante que no supo o no sabrá demostrar sus afirmaciones, sabremos llevarle a los tribunales de justicia. Así, el caso de la cervecería nacional salió de las manos de la Corte Constitucional. Adrián Acosta, Gama Noticias.